Son las botanas picosas, comienza la persecución de Aurelio Casillas, corran y avísenle a todos los vecinos que ya iniciaron las grabaciones de la nueva temporada de esta super serie de Telemundo, la más exitosa de la televisión hispana. Tengo constancia de 1200 llamadas las cuales fueron ignoradas, con una sola información o una sola llamada de decencia, de amor, porque si estás pidiéndole a Dios un milagro.